Hola, hoy vamos a hacer un Angry Beers. Vamos a necesitar una bolita de unicel del número 2. La vamos a deformar de esta forma. Vamos a aplastar un poco. Enseguida colocamos silicón. Tomamos un limpia pipas. Color rojo y vamos a dar vuelta para forrar la bolita. Así hasta terminar. Este sería el cuerpo. Hacemos una perforación y colocamos en este caso una pluma. Tomamos un limpia pipas. Y damos vuelta enredándolo como si fuera un caracol. Colocamos silicón y lo pegamos de esta forma. Ahora vamos a hacer los ojos. Damos unas vueltas con un limpia pipas negro. Cortamos. Y en seguida colocamos el limpia pipas blanco. Y damos vuelta. De esta forma vamos a hacer el otro ojo. Cortamos. Cortamos. Tomamos un limpia pipas. Damos vuelta. para formar el pico. Para formar el pico. Metemos el limpia pipas en este orificio. y giramos de esta forma. Hacemos un doblez más pequeño. Y damos vuelta. Y nos quedaría así. Y por último cortamos. Hacemos una perforación. Colocamos silicón. Y aquí pondremos el pico. Colocamos los ojos. Igual pegamos con silicón. Ahora vamos a hacer las cejas. doblamos de esta forma. Cortamos. Hacemos un pequeño doblez. En esta parte. Damos unos giros. Y damos forma. Igual colocamos silicón. Y vamos a pegar. De esta forma. Enseguida vamos a hacer la pluma. Que lleva en la parte de arriba. Damos un doblez. Ahora otro más grande. Un poco más grande. Y nos quedaría así. Haremos la cola. Primero. Y nosotros vamos a hacer una perforación. Y nosotros vamos a hacer una perforación. Y damos vuelta. Y por último cortamos. Hacemos otro más grande. Y otro más pequeño. Y damos vuelta. Y por último cortamos. hacemos una perforación colocamos un poco de silicón y colocamos la pluma y hacemos lo mismo para colocar la cola bueno ya terminamos espero que les haya gustado en especial a Mercedes Bravo que me lo solicitó suscríbanse compartan y nos vemos pronto